Bienvenidos y con una paradoja, ¿no? Es el Día de la Salud Mundial en medio de esta pandemia. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos urgente al Instituto Malbrán. Allí estuvo el presidente Alberto Fernández y Fabiana Farrucci está en el lugar con toda la información. Hola Fabiana, buenas tardes. Segundo, los virus no son todos iguales, tienen características distintas. Lo que está haciendo esta investigación es determinar de virus que circulan en Argentina, primero, de dónde proceden. Y segundo, qué características se han modificado, porque esto para qué sirve. Y sirve, por ejemplo, cuando haya que hacer la vacuna, cuando se está haciendo la vacuna, que las características del vino local sean puestas en la vacuna. Por eso digo que es muy importante, no solo el presente, sino para el futuro. Y gracias, chau, chau. Gracias, gracias. Su recomendación por el vacuno, por favor. Gracias, gracias. Recomendación, por favor. Gracias, gracias. Lo que dijimos. El que tiene que usar barbijo, claramente, el primer día se dijo, lo dicen los expertos, lo dice todo el mundo. Pero no hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? No, hay mucha gente que lo quiere hacer y, bueno, lo quiere hacer, nadie le va a prohibir a nadie que use un barbijo hogareño, por supuesto. Pero el barbijo está reservado para las personas que necesitan no ser contagiados ni contagiar. Y eso son los... Por favor, si usted me pregunta cuánta que yo responda, es muy difícil responderle. Le terminé de decir que todo lo que quiera hacer, que todo lo que tenga que hacer de barbijo hogareño, con todo gusto. Nosotros no nos oponemos a que nadie use el barbijo, pero que decimos que el barbijo esencialmente tiene que ser usado por los que tienen el riesgo específico. Que son los que trabajan un enfermo y los enfermos para que no contagien. Gracias, chau. Gracias, ministro. Muy buenas tardes. Bueno. ¿Quién es González García? Como vemos, recién se retira el ministro de Salud, Ginés González García, del Instituto Malbrán. Aquí se reunieron en horas de la mañana. El ministro llegó a las 10.30 para saludar en el Día de la Salud a todos los integrantes, a todos los trabajadores, infectólogos, médicos, doctores, enfermeros, que están trabajando aquí en el Instituto Malbrán. Pero recibieron visitas políticas muy importantes. Una hora después, llegó el presidente de la nación en helicóptero. Cuando el presidente hizo la entrada, no se imaginan de la manera que lo recibieron la gente que trabaja en el Malbrán. El presidente a esta hora tuvo una cuarentena muy estricta, pero aquí un poco se acercó más a la gente. Es lógico, lo querían saludar, se querían sacar selfies, felicitarlo. El presidente se acabó de retirar hace cinco minutos, pero momentos después se retiró el ministro Ginés, como ustedes veían, y realizó declaraciones. Como, por ejemplo, el tema del barbijo. Un tema candente y que todos queremos saber cuáles son las recomendaciones. Bueno, explicó lo que venía diciendo todos estos días. Barbijo sí, barbijo no. Barbijo sí para la gente que lo necesita, para la gente que está infectada, para los trabajadores de la salud, que tienen quizás permanente contacto con esta enfermedad. Pero después dijo que era optativo. No así en otras provincias. Por ejemplo, sabemos que en Jujuy es obligatorio el uso del barbijo. Y en la ciudad de Zarate también. Se está cobrando mil pesos de multa a las personas que no lo están usando. Recordemos que en el lugar, en Malbrán, en el Instituto Malbrán, se están analizando más de 300 muestras por día. Pero puede triplicar la capacidad. Pueden realizar hasta mil muestras por día. Como, por ejemplo, como pasó en el 2009 con la epidemia de la gripe N1H1, gripe A. Allí se llegaron a analizar alrededor de mil muestras. Este instituto tiene una capacidad operativa muy amplia. Es el mayor, es el instituto microbiológico mayor estatal de todo el país. Pero también se está viendo la posibilidad, en el caso que el instituto no pueda dar con todo lo que se necesita para hacer las muestras, llevar estas mismas a 35 laboratorios privados. Bueno, sabemos que la actividad del presidente sigue a la tarde en Olivos, en una videoconferencia con los 33 gobernadores y también con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Ustedes. Bien, 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 Fabiana. Muchas gracias.